Las conclusiones, querría mencionar brevemente algunas relacionadas con los elementos que condicionan la acción de los colectivos sociopolíticos a la hora de gestionar una agresión o un caso de violencia sexista que se genera al interno de uno de ellos o bien en algunos de los espacios, por eso el nombre de comunidades activistas que comparten este tipo de organizaciones, colectivos, etc. Cabe resaltar tres, la jerarquización de las luchas, la apropiación de una identidad activista y la subjetividad feminista de las activistas que han sufrido abuso y maltrato. La primera de ellas es la jerarquización de las luchas, según la cual, como decía antes, combatir el sexismo queda postergado hasta la consecución del resto de reivindicaciones en torno a las cuales se articula el colectivo. Y esto nos da cuenta de hasta qué punto la violencia sexista no está siendo considerada un tipo de violencia política, a la par de otras muchas, también dentro de estos espacios. Una segunda conclusión es la de que la apropiación de una identidad feminista sin el debido cuestionamiento individual y colectivo no produce las transformaciones deseadas. La inclusión de la violencia sexista en la agenda política de los colectivos no implica que esta transcienda del ámbito discursivo y para que, para lograr esta cuestión, resulta imprescindible la politización de las relaciones interpersonales y la generación de nuevos modelos de activismo, que es en los que están aquellos colectivos que han logrado una reflexión más duradera en el tiempo en torno a esta cuestión. La tercera y última está relacionada con la subjetividad feminista de las activistas y su impacto a la hora de sobrevivir a la experiencia de abuso. Las activistas que llegan a redefinir su experiencia en términos políticos salen empoderadas, redirigiendo su actividad política a contextos más amables y respetuosos con sus ideales de cambio social. Una de las frases que mejor ilustra este proceso es la que dice Estela. Yo nunca habría sido tan feminista, dice, ni lo viviría desde la perspectiva que lo vivo, si no me hubiera pasado esto. Lo de que lo personal es político no me lo necesito tatuar porque lo llevo en las entrañas.